¡Suscríbete al canal! ¡No se lo pierda! Las cápsulas del tiempo. Que hay datos interesantísimos sobre las cápsulas del tiempo. Ya hablaremos de cómo empezaron y quién las inventó, digamos. Ajá, porque se crearon. Exactamente. Y por qué creemos que una cápsula del tiempo tiene que sobrevivir? ¿Por qué queremos dejar? No sé si sea legado o no legado, pero cómo vivíamos en determinada época para que un güey de 100 años después se dé cuenta, ¿no? Pues yo creo que desde que tenemos esta idea de los vestigios y que encontramos las pinturas rupestres y los rastros de un hueso que parecía una flauta, pues eso es una cápsula de tiempo, es un regresar al pasado donde hay vestigios. No tenía ese propósito. No, no tenía ese propósito. Pero pues a fuerza de descubrir estos tesoritos, creo que se decidió dejar tesoros a propósito donde quede huella de una cosmogonía de todo lo que había en determinado tiempo. Casi todas están planeadas para que abras en 100 años, en 200 años, o están en el espacio exterior, ve a saber quién se le encuentre y qué encuentre allí, ¿no? Pero a final de cuentas lo que se pone en una cápsula de tiempo es como un retrato de ese momento. Exacto. Pero hasta las cosas, por ejemplo, las cosas de las abuelitas, ¿no? Yo cuando murió mi abuela, que tenía una caja así de cosas, o sea, encuentras cosas que realmente pueden tener, ¿no? Lo dice Cricri magistralmente, con el toma, llavero, abuelita, y esa era tu ropero. Y el niño se dedica a sacar todas las cosas que están guardadas en el ropero y el sable del abuelo y la muñeca y no sé qué. Entonces, pues esos son puros recuerdos y pura nostalgia. Al ser humano le gusta la nostalgia. Siempre, todo el tiempo. Bueno, yo... Así lo creo. Y nosotros tenemos en Algarabía un artículo sobre las cápsulas del tiempo. Ahora sí dije cápsulas. Ahora sí dijiste cápsulas. Sí. Ajá. Cápsulas del tiempo. Lo dijiste con P.F. Fíjate que curiosamente lo pusimos en un Algarabía, la 98, que pueden conseguir en www.algarabía.com. De estas ya nada más hay en formato digital, porque sí ya tiene sus añitos. Pero ya es una cápsula de tiempo en sí misma. Ya es una cápsula de tiempo. Ya es un legado. Estábamos hablando del futuro, de la futurología, etcétera. Y entonces, lo chistoso es que la cápsula de tiempo, cuando la abres, es más bien ver al pasado, pero siempre con la idea de que se va a hacer en el futuro. Entonces, este juego de futuro y pasado juntos. Y aquí lo incluimos sobre, pues ahí empezamos a hablar cuáles existen. Pero es en algarabía.com, la digital. Sí, en www.algarabía.com, en la shop, en la parte digital, porque de esta ya no hay en papel. Si la encuentran en papel, cómprenla. Cómprenla. Desde luego. En una subasta les puede salir carita. Ajá. Sí, sí. Exactamente. Y tenemos el artículo que, ¿qué nos dice? ¿Cómo empiezan las cápsulas? ¿Por qué se le ocurre a alguien? ¿O qué? Bueno, las cápsulas del tiempo son recipientes fabricados de diferentes materiales, específicamente para guardar cosas, o básicamente cosas materiales, ¿no? que tú las puedas guardar y que ahí se queden en el tiempo y que las abras, por ejemplo, en 20 años. Y obviamente cosas que resistan el tiempo. Entonces, los recipientes. Hay una enorme, que es una cripta, que se hizo, que está en Brookhaven, Georgia, que se hizo en 1938, que todavía no se abre. Bueno, más bien sí se abrió. Y, pues, las cosas estaban dispuestas y guardadas de tal manera que aguantaran el tiempo. Paso de... Materiales que no, por ejemplo, las telas, etcétera, que no duran mucho, ¿no? Si guardas ahí algo con cierto microorganismo, pues seguramente algo orgánico se va a echar a perder. Se echa a perder. No, entonces, guardan cosas que sí sean... Que sean materiales resistentes, ¿no? O, por ejemplo, un hueso, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una teoría. Sí. Yo... Se me cayeron dos dientes en la primaria. Ajá. Yo iba en una escuela en el Madrid, ahí en Revolución. En Revolución y en Miscuac. En Revolución y Félix Cuevas, en Miscuac. Y entonces dije, los voy a esconder, porque seguramente en 400 años lo van a encontrar, ¿no? Hicieron el metro a los dos años, ¿no? No sirvió absolutamente de nada, pero un poco como que tienen que ser materiales como eso, ¿no? Huesos, vasijas, etcétera, etcétera. Exactamente. A mí me impresiona mucho de este Thornwell Jacobs, que era un pastor presbiteriano, que se comenta en el artículo. Que esta cápsula del tiempo, cápsula de la civilización, se va a abrir, está para que se abra en el año 8113. ¿Ocho? 8113. 8113. Y me acordé de George Orwell, que es de mis escritores favoritos, me encanta la ciencia ficción. En La Máquina del Tiempo, ¿se acuerdan de la novela? La Máquina del Tiempo, que viaja al futuro este hombre. Y es más o menos la época donde viaja en La Máquina del Tiempo. Ya. Al ocho mil y tantos. Al ocho mil y tantos. Todavía falta. Todavía falta. Falta un poquito. Yo no creo verlo. Pero vamos a seguir hablando de las cápsulas del tiempo y de nuestro gran producto. Pero antes, ¿qué? Antes tenemos que ver a Monce con su dato juvenil. Órale, Monserrate Iglesias. Ajá. Véanlo, no se lo pierdan. Algunos animales viven unos cuantos días, incluso hasta unas cuantas horas. En cambio, otros pueden vivir muchos más años que cualquier ser humano. ¿Quieres saber cuáles son? En promedio, una mosca vive de 15 a 30 días, una hormiga reina y un hámster 3 años, una ardilla 6 años, un sapo 12, un león africano 14, un oso grizzly y una boa constructor 20, un camello y un cóndor andino 50 y una persona 66. Los que nos ganan son esturiones que llegan a los 75 años, las tortugas galápago con 100 años, las ballenas grises con 150 años, pero nada que ver con los 500 de las almejas de Islandia, los 2,300 de la esponja gigante de barril o los 4,265 del coral negro. Y eso que solo es el promedio. Pues ya estamos aquí de vuelta en Algarabía TV con esto de las cápsulas de tiempo. Voy a tener que hacer una mini cápsula del tiempo pasado del segmento anterior porque cometimos un error enorme, una omisión tremenda y no presentamos a nuestro querido socio y dealer de Algarabía para recordar, José Enrique Martínez, que pues como ven está en ausencia de Pilar, pero él se la sabe, a ver si lo convencemos de que nos cuente un chiste al rato que es muy simpático. Ahorita los comerciales nos contó uno. Pero bueno, a él lo suyo, lo suyo, los trajidos porque le encanta esto del año para recordar y esto de las cápsulas de tiempo que la verdad es que está súper interesante porque existen varias. Existen varias. ¿Cómo no? Varias. A ver, Fer, o José, tú dinos. Mira, el primer dato es que se estima que hay entre 10 mil y 15 mil cápsulas. Más el ropero de mi abuelita. Más el ropero de las abuelitas nuestras. O sea, entre 10 mil y 15 mil. No es broma, ¿no? No es broma. O sea, hay un sector que sí le interesa esto, que le interesa este tema. O sea, hay una sociedad y todo. Hay sociedad y todo para esto. Es la Sociedad Internacional de las Cápsulas de Tiempo que está establecida en Atlanta, Georgia. Ah, mira. Y es la que documenta estos proyectos. Los gringos, como siempre. Por eso, ya sí. Donde hay dinero. Donde hay dinero se puede hacer todo. Se puede contar todo. Bueno, a ver, pero cuéntanos, ¿cuáles hay? Está el satélite Keo, que es auspiciado por la Unesco, ¿no? Su lanzamiento está programado para el 2014. Estaba. Y se espera. Estaba. Ya sé. Imagínese de cuándo es la revista. Imagínese. Ya estaba. Ya estaba, ¿no? O sea, ya se lanzó. Ya se lanzó. Y durará 50 mil años para que regrese a la Tierra. ¿Habrá? O sea, ya creo que no lo vamos a ver. Esta... ¿Habrá civilización que lo reciba? No sé. Esta nave Voyager... Ajá. Pues de alguna manera. La quebraba Carl Sagan, que fue el auspiciador del proyecto. Ya está afuera. Ya salió hace mucho tiempo del sistema solar. Ajá, sí. Quién sabe dónde andará. Y tiene un disco de oro. De oro. De oro puro. Tiene grabados, para quien la encuentre, sonidos de la Tierra. Pajaritos, el aire, el mar, etcétera. Pero también mensajes en ochenta y tantos idiomas. Canciones. Hay una canción mexicana. Hay una canción mexicana. ¿Cuál es? No me acuerdo si es mucho o alguna cosa. No, no, el otro día me dijeron y se me olvidó. No me acuerdo cuál es. Pero la parte principal de música es la novena sinfonía de... De Beethoven. De Beethoven. Tenía que ser. Que ya la novena es como... Pero es que... Ya sale el tiempo. Pero es que realmente es maravilloso. Porque yo le enseño a mi nieta un teléfono. Ajá. De esos de los que usábamos. No tienen ni idea. Ni idea que es. No, bueno, hay videos ahí de hacer TikTok de Romón. O sea, ¿no? Marca. Y no saben cómo hacer lo del disco. Bueno... En qué número es hasta el doble. En la... Yo ya les enseñé a mis hijos porque tengo uno como que era de la oficina de mi abuelo, de estos de... Baquelita. De Ericsson, así grandote. Este... Que funcionó hasta que Arturo lo rompió y se perdió el micrófono. Pero el... Sí, Arturo nuestro, el de las cápsulas. Ese lo rompió. Ese Arturo lo rompió. Este... Y les enseñé a lo de los números porque si no, no tendrían como idea. Fíjate que está cambiado mucho el lenguaje de señas. Ajá. De sordomudos. Porque con las nuevas tecnologías va cambiando todo. Sí. O sea, Forward o Asunas Possible. Sí. Todo este lenguaje tecnológico del cual no soy muy, este... No, no soy mucho. No, no soy versado en ello. Y cambia el lenguaje. Porque siempre, y tú y yo lo hacemos y tú también, dices, háblame. Háblame. Ajá, sí. Ya nadie lo hace. Y esto era porque tenías voc... No, auricular y vocina. Y ahora es así. Ajá, ahora es así. Ahora es así. Ahora sí, mándame un mensajito. Sí, exactamente. Ya esto ya no... Ya esa seña ya caducó. Exactamente. Oye, pero más, sigamos con las cápsulas. Está el satélite que hoy luego... De Helium Centennial Time Columns. Este monumento construido en 1968 en Amarillo, Texas, también en Estados Unidos. Amarillo. Consta de cuatro cápsulas que conmemoran el centenario del descubrimiento del helio. Ajá. Fíjate tú qué interesante. Cada una sería abierta 25, 50, 100 y mil años después de su fecha de construcción. Ah, entonces, ya la primera ya debe haber sido abierta y hasta la segunda. Yo pienso que sí, para ver cómo, me imagino que para ver cómo se comporta el gas. Ajá. ¿No? A esas presiones. Supongo. Arturo nos dirá. Habría que sí, está bien loco. Ajá. Luego otra, Fer. Cápsula del tiempo de Seward, Nebraska, considerada como una de las más grandes del mundo. Fue sellada en 1975 y será abierta el 4 de julio del 2025. Oye, ya miro. Ese sí vamos a poderla ver. Ya miro viene, muy bien. Bueno, sí sabe. Oye, les voy a decir una rapidísimo antes de irnos a corte. La cápsula del tiempo de Yahoo, que esta es una cápsula virtual y recopila archivos e imágenes digitales. A ver si corren en las máquinas, porque ya ven que lo digital sí caduca. Aportados por usuarios de todo el mundo, fue cerrada en 2006 y se planea abrirla en 2020. Ya la deben haber abierta, ¿no? Sí corrió, fue muy poquito tiempo. Pues sí, esa ya no fue cápsula del tiempo. Digo, 14 años. 14 años. 14 años. Bueno, tenemos una cápsula del tiempo viviente aquí. Exactamente. Exacto. 106 años, me veo bien, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, sí, sí, una dos sospechando. Sospechando. Vamos a ver a Arturo en su cápsula ahora sí científica. Y regresando, Pilar, vean cómo es la magia de la tele, nos contará un taquito de lengua. Ya que ahora todos nos encantan las arañas y sus diversas variantes, habrá que conocer más allá de las telarañas que pueden saltar y trepar. Por ejemplo, algunas especies de la familia Licosidae, conocidas como arañas lobo, parecidas a las tarántulas comunes, adoptan pequeñas ranas para proteger su madriguera de gusanos e insectos que la araña no podría comerse y así evitar que sus huevecillos corran peligro. Básicamente, la ranita es como la mascota del arácnido. Por otra parte, es bien sabido que casi todas las arañas poseen veneno, ya sea para paralizar a sus presas o para licuarlas por dentro y absorberlas como malteadas, parecido como lo hacía Selen Dragon Ball Z. Pues bien, se ha descubierto un efecto interesante de la mordedura de la araña errante brasileña o araña del banano, ya que puede provocar una erección que duraría hasta 4 horas. Ahí por si ocupa. Bueno, pues resulta que una de mis palabras favoritas del español, como todas mis palabras favoritas del español, vienen del árabe, al garabía, al jamía, al acena, al mena, al jibe, pero mi favorita favorita es alcohol. Que tenga esa H intermedia, esas dos O's, me parece precioso. Pero resulta que la palabra alcohol está emparentada con el árabe kegel. Kegel, que es una cosa que se ponían las mujeres para hacer cosméticos y que todavía se usa en algunos lugares de Medio Oriente para ponerse, digamos, un delineador en la cara y para pintarse. Es algo parecido a la jena, pero está hecha con esta sustancia que es el alcohol. Y por eso esos cosméticos se utilizaban también para hacer perfumes. Entonces, kegel y alcohol, digamos, kegel sería el antecedente de la palabra alcohol que pasaría al español. Y de ahí a todas las lenguas, porque el alcohol es un invento árabe. Pues ya estamos aquí de regreso con las cápsulas de tiempo. Ya vimos todas las cosas estas que se hacen entre las 15 mil, escogimos muy poquitas para ese articulito, pero pues ya podrá usted averiguar más. Pero ahora quiero hablar de nuestra cápsula de tiempo. Esa cosa tan bonita que está ahí, nosotros la llamamos cápsula de tiempo, porque contiene, ya lo conocen ustedes, se los hemos presentado en otros programas, estos bonitos y súper informativos mini almanaques. La otra vez hicimos uno sacando nada más las canciones, les prometimos libros y nada más nos dedicamos a las canciones. Pero contamos muy bien. Uy, sí, estuvo padre el careoque, pero hoy pues queremos que José, que es como su auspiciador, su fan número uno, nos cuente por qué se enamoró del proyecto. ¿Qué es la cápsula del tiempo? Explícanos cómo se consigue, cómo es. Mira, fíjate, bueno, se consigue, todo se consigue en www.algarabia.com, ahí está todo, obviamente. Las cápsulas del tiempo son unos libros, en realidad, porque tienen mucha información, pero que también sirven, porque si tú aquí ves, sirven también para anotaciones. Tú puedes poner tus cosas del año aquí atrás. Porque a lo mejor tú tienes algún otro evento que no está aquí y lo quieres poner. Personificar. Personificar, ¿no? Y también lo puedes usar como regalo de cumpleaños, porque aquí dice de... Para la fecha que tú quieras. De y para. Exactamente. Y la fecha que lo regalas. Aquí, por ejemplo, dice de, para y la fecha. Ah, exactamente. Lo puedes dar en Navidad, lo puedes dar en cumpleaños, lo puedes dar a tu novio. O todo el paquetito, la cápsula completa, imagínate. ¿De qué año son? Es de 1935 a 2005. Es completísimo. Ya nos vamos a sentar a hacer los de 2006 a 2010. Exactamente. Exactamente. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Hay que seguir. Y, bueno, tiene muy buen... Lo estamos ahora vendiendo en paquetes de cinco, en grandes superficies. ¿Qué es grandes superficies? Tiendas de estas, ya sabes, ¿no? Tiendas donde uno va... ¿Dónde haces el súper? Muy grandes. ¿Dónde haces el súper? Donde haces el súper, pero son muy grandes. Exacto. Muy grandes, muy grandes. O sea, el súper es tan grande que tiene un espacio como de librería de regalos y ahí está. Exactamente. Y tiene nombre como de pared en inglés. Ajá. Ah, mira. Oye, pero a mí este, además de que siempre trae estas cosas como históricas de los sucesos del mundo, de los sucesos de México. Sí, canciones. Cuando pudimos y nos encontramos, pusimos cuánto costaba la vida. Por ejemplo, en 1996, una sala con sofá y loveseat y sillón individual costaba la friolera de 2,890 nuevos pesos. Guau. Baratísimo, ¿no? A mí lo que me encanta de los almanaques, bueno, me gusta todo. Ajá. Música, cine, literatura, sucesos de México, del mundo, tecnología, etcétera. Pero al final de cada uno de los almanaques vienen las efemérides. Ah, claro, siempre. Y yo tengo aquí en 1936, los que llegaron al mundo en 1936, Mario Vargas Llosa. Anda. El pirulí, Víctor Iturbel, el pirulí. Uy, miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Dennis Hopper, el actor, gran actor gringo. Yves Saint Laurent. A quien le debemos grandes trajes. Y Robert Redford. Robert Redford. Robert Redford. Uy. Y se fueron los que nos dejaron. Rudyard Kipling. Rudyard, el del... Sí, 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 el premio Nobel de Literatura, el escritor. El rey Jorge V, a los 70 años, el de Inglaterra. Iván Petrovich Pavlov. Pavlov, el del concepcionamiento, claro. Exacto. Federico García Lorca, a los 38 años. A los 38. Muy joven. Y Miguel de Unamuno, nada más. Ah, ese Unamuno que odiaba a la K con toda su alma. Yo le tengo así como su rencor. No, suena una maravilla. Aquí, fíjate. Unamuno decía que la K afeaba todo cuanto con ella se escribe. O sea, no, no. Y le tenía mala voluntad a ciertas letras. Tiene un libro de las letras que nunca encontré. Pero cuando hice el mío, siempre me encontraba yo referencias de lo que decía Unamuno. Entonces, la verdad es que quería muy poquitas letras. Y entonces, ya se volvió mi enemigo. Número uno. En nuestro pendejonario, que es un diccionario, pues no hay ninguna entrada con la K. Tú sabes que Ortega y Gasset lo maltrataba mucho, ¿no? Le decía que era un intelectual de segunda. Ajá. Oye, a mí me tocó... Oye, no, pero a ver. Te lo agarraste en el 2004. En el 2004, maravilloso para México. La primera gobernadora, Amalia García de Zacatecas. La primera gobernadora de la historia. Y el desafuero. Ah, el famoso desafuero. Al presidente. Al presidente. El primero que le intentaron ahí, ¿no? Oye, y yo aquí tengo el de 91. Y yo les voy a decir... ¿Se acuerdan de esa superportada de Demi Moore embarazada? Sí, claro. Sí, cómo no. Icónica de toda la historia. Guapísima mujer. Pues fue en 91. No, bueno, pues esa portada. Pues los almanaques. Oye, no dijimos nada. No, pues tenemos que hacer otro programa. Otro programa. Todo se nos fue en las cápsulas. Las cápsulas. Pero sí dimos un... Sí, bueno, pues todo este paquetito, paquetón de 65 almanaques. Es que está muy bonito. Ajá. Es una caja. Ajá. Y entonces vienen todos. Pues ya, todo. Y ahí están todos los años que tenemos. Y, pues, es una super cápsula del tiempo. Así es. Muy bien. Y ahora, Fer, cuéntanos una de las guías. Ah, pues les voy a contar. Que trajiste un dato sospechosísimo. Ajá. Fíjense que en el siglo IV a.C., Platón afirmaba que el llamado vientre o matriz era un animal deseoso de procrear. Ajá. Hijos, de procrear hijos. Y que cuando no lo hacía, se enojaba y vagaba por todo el cuerpo. El vientre así se enojaba y baja. No siempre los filósofos tienen todas las razones. No era Aristóteles, porque Aristóteles no hubiera pensado eso. Pero si lo dice un filósofo, tiene razón. No, no, no. Bye. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no.